El día de ayer, sí fue ayer, el Ayuntamiento de Tlaquiltenango llevó la entrega de tinacos a bajo costo esto a través de la Regiduría de Desarrollo Económico su titular Jesús Meléndez Cervantes gestionó directamente con el fabricante de dicho producto para obtener el menor costo posible y beneficiar a quienes necesitaran un tinaco de ahí, ahí del municipio Tlahuica bueno, dijo que este tipo de acciones se llevan a cabo como parte de la comisión que representa para fortalecer la economía local y promover una mejor calidad de vida se entregaron 21 tinacos de la marca Maxplast de 1200 litros de capacidad y dos cisternas de 3000 y 5000 litros que fueron gestionados directamente con el fabricante para obtener un mejor precio